¿Qué pasa con el Ipsa? Y por el contrario, únicamente esperar el posible inicio de una recuperación, rompiendo y estabilizado sobre este mismo nivel. Durante los próximos días, el área de fluctuación más probable para el Ipsa es el siguiente. Únicamente confirmar el rompimiento de su tendencia subyacente al cista, estabilizado bajo 3.698, con un objetivo extendido en 3.369. Debido a la formación bajista que presentan las cimas y pisos a partir de septiembre del 2014, estar atentos a un potencial rompimiento bajo su tendencia de largo plazo al cista. Y únicamente buscar oportunidades de compra, recuperando a partir de 3.742 o 3.719, con un alto volumen asociado. Hoy jueves, el Ipsa podría recuperar buscando 3.790, 3.794 y mantener su tendencia intradía bajista. Por el contrario, rompiendo bajo 3.770, debería profundizar su actual corrección hacia 3.751 y 3.740-3.742 en extensión, aunque en este último pudiendo encontrar significativo soporte y recuperar. Finalmente, buscar oportunidades de compra, rompiendo y estabilizado sobre 3.794 y con un alto volumen asociado con un objetivo extendido en 3.866.